Hola qué tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a realizar un té antiinflamatorio que sirve mucho para las personas que tienen gripe y bajar las defensas. Bueno, vamos a necesitar vejuco de Zaragoza, también conocido en otros países como el vejuco de Huaco. Bien, vamos a necesitar una cebolla, un limón y canela. Bien, vamos a poner una olla de agua con tres tazas de agua, tres tazas de agua. Una vez que ya hayamos añadido el agua, esperemos que empiece a hervir un poquito y luego vamos a ir añadiendo poco a poco. Tal como ustedes van viendo en el video, vamos a dejar hervir de 15 a 20 minutos. Una vez ya preparada, deben tomarla caliente, sin azúcar. En mí, lo personal, no le quise poner azúcar ni miel de abeja, pero se le puede añadir miel de abeja también. Bueno, entonces ahora sí, vamos a esperar que hierva. Es muy bueno cuando tienen tos, dolores de garganta, dolores de cabeza. Tiene antioxidantes y antifexiosas. Bien, podemos ver que la cebolla es esencial para combatir las infecciones respiratorias y cardiovasculares. En combinación con miel, como pueden ustedes también utilizarla. En mi caso, no lo quise poner ahora. Bien, tenemos el limón, que es un antiinflamatorio. Ayuda también a quitar el dolor de cabeza. Este té es muy, muy bueno. También, como ustedes ven, la canela es súper buena para el corazón. Aquí también la canela nos ayuda a combatir las náuseas, el malestar. Así que este té se los recomiendo por las noches, cuando estén bien agripados, con dolores de garganta, dolores de cabeza y verán que van a amanecer súper bien. ¿Ok? Bueno, una vez que ya hayan tomado en la noche calientito el té, les recomiendo que se arropen lo más que puedan y suden. Verán cómo van a tener un día excelente y van a sentirse aliviados. Tómenselo por tres días seguidos. ¿Ok? Bueno, ahora sí está listo mi té. Espero les agrade. Mi video les sirva de mucho para la salud. Esto ha sido todo por hoy. Y compartan.